En temas de la localidad, esta tarde se desató un incendio de grandes proporciones que movilizó a más de 30 unidades del Departamento de Bomberos al norte de San Antonio. Melisa Barraza nos tiene más detalles. Adelante, Melisa. De acuerdo al vocero del Departamento de Bomberos, aparentemente este incendio puede ser causado por un panel eléctrico que se encuentra en medio de las dos casas, lo que causó que estas dos se incendiaran rápidamente. Fue cerca de las dos de la tarde que más de 30 unidades de bomberos respondieron a la emergencia del incendio en dos residencias, esto en la cuadra 4700 de la calle Desert Poppy al norte de San Antonio. De acuerdo al vocero de los bomberos, creen que este incendio pudo haber sido provocado por una falla en la caja de fusibles, lo que provocó que una de las casas se incendiara y rápidamente el fuego se extendiera hacia la casa de al lado, causando que las dos casas estuvieran en llamas y que el daño fuera grave. Según el vocero, solamente en una de las casas había personas dentro al momento del incendio, sin embargo, nadie resultó herido y lograron salir a tiempo. Fue un vecino el que alertó a los residentes de que su casa se estaba incendiando. Pudimos hablar con los residentes de la otra vivienda que no se encontraban al momento del incendio. La pareja tiene hijos quienes inician la escuela el día de mañana y dicen es desafortunado lo que sucedió, sin embargo, ven las cosas de manera positiva y están agradecidos de que nadie de su familia ni de la otra casa resultaron heridos. El departamento de bomberos logró sofocar el incendio y aún no tienen la estimación del daño que causaron las llamas. Hasta este momento los investigadores aún continúan en la escena para determinar con exactitud la causa y cómo es que este incendio se propagó hacia las dos casas. Reportando desde el norte de San Antonio, Melissa Barraza, Univisión.